Señores, se bajan acá por las escaleras del colegio Kass hacia el barrio Muevelo. Miren los estudiantes hasta ahora que van subiendo. Ahí están los diferentes estudiantes que bajan y se encuentran todos los días con este cuadro. Miren, es el cuadro que se encuentran todos los días con personajes como estos. Esto es lo que se encuentra. Esta es la imagen de todos los días que se ve acá en este cuadrito. La imagen de todos los días que se encuentran en este cuadro. En general, que ese es el panorama diario que se ve en esas escaleras del barrio Muevelo al Kass. Ese es el cuadro que se ve. Uno llama a la policía, llama al 1, 2, 3 de emergencias y no llega. Y cuando llegan, pues no hay la necesidad, porque ya no están. Ellos tienen, estos personajes viven dentro de ese pastel. Ellos ya tienen una guarida adentro. Entonces, pues, eso es lo que se ve a diario acá entre el barrio Muevelo y las escaleras del colegio Kass. Vecinos, vecinos, comunidades, están atónicos, porque estamos descubiertos. Hoy hay tres, pero entre semana hay seis, siete personajes. Y han robado, han hecho lo que quieran. Entonces, ellos ya están ahí, viviendo en ese matorral. Entonces, hago un llamado a la comunidad, a la gente, padres de familia, que hagamos algo contra estos delincuentes, porque no son nada amigos de lo bueno. Mantienen pendiente de quién roban, a quién estamos cansados de eso, porque usted todos los días ve un cuadro panorámico de seis, cinco, tres personajes extraños en esas escaleras. ¡Gracias!